Ella es Valeria, nuestra ex Miss La Paz, y ella Carmen Rosa, una mujer luchadora, pero además también presentadora. Carmen Rosa, bienvenida a Jugados Backstage. Bueno, gracias por la invitación, feliz de estar aquí y bueno, deseando ganar. ¿Cuánto me di? 1,76 mil. Carmen Rosa, ¿qué estarías dispuesta a jugarte? No quiero entrar al cuarto oscuro. No quiero. ¿Y vos le tenés miedo a algo? Tengo miedo, tengo miedo a las arañas. ¿Ganador pide? Ganador, ganador pide mejor. ¿Cómo se conoce a la tradición de agradecer a la Pachamama el martes de carnaval? 4 a 4. O sea, le faltan 4 globos a cada equipo. ¡Rojo! Gané la apuesta, así que te voy a pedir que hagas flexiones. ¿Te parece? 1. ¡Qué bien! Pensaba que no iba a lograrlo.